Los equipos de la Liga Profesional de Béisbol de Japón contemplan comenzar la temporada 2020 en la segunda quincena de junio, tras su aplaciamiento por la pandemia de COVID-19. Los propietarios de los 12 equipos mantuvieron una reunión a través de internet, con el fin de debatir sobre la fecha de inicio de temporada, que en un principio iba a tener lugar a finales de marzo. En el encuentro virtual, los dueños de los equipos acordaron que el 19 de junio sea la fecha más temprana para que empiece la temporada.